Ha pasado tanto tiempo y he tocado tantas puertas Y en México no siempre las encuentras abiertas Porque el rap y el graffiti siempre han sido mal vistos Más la forma de pensar y la manera en que me he visto Pero tocamos una donde milagrosamente Nos dieron el chance de conocer a nuestra gente Y hoy podemos demostrar lo bueno de esta cultura El poder expresar lo que pienso con la pintura Ellos son Kyuk, una empresa de calidad Que apoya a los grafiteros a poderse expresar Hecha por manos mexicanas, calidad garantizada Que se mueve por el mundo y está bien posicionada Libre de plomo, es buena con el ambiente Y a partir de este momento contigo estará presente 180 botes por minuto, es mi vivencia Aerosoles Kyuk, juventud y experiencia Gente joven, proyectos innovadores Nadie puede competir con el número de colores Es ubicada en Tlaxcala con una gran posición Es Kyuk para ti, para mi la mejor opción Es Kyuk, calidad, rendimiento Es Kyuk, el apoyo del momento Es Kyuk, es lo que yo represento Es Kyuk, más calidad, mayor rendimiento Es Kyuk, es lo que yo represento Gracias por ver el video.